Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast. Donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER, la radio. Ser Podcast. Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Los ministros del Interior de los 27 están reunidos a esta hora para hablar de la situación en Afganistán. Ana Corbatón, buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. La comisaria de Interior acaba de decir que hay que evitar una crisis migratoria. Tenemos a millones de personas en Afganistán que están desplazadas internamente y es importante que les ayudemos allí para que vuelvan a sus casas. También debemos ayudar a los países vecinos que están ayudando a los afganos en la región, ha dicho. Tenemos que evitar que la gente empiece viajes muy peligrosos para llegar de modo irregular a las fronteras de la Unión Europea. No tenemos que esperar hasta que estén a las puertas de Europa. Hay que ayudarles antes de eso, ha dicho. Los 27 y otros países más, entre los que están las principales potencias del mundo, han promovido una declaración en la que muestran su preocupación por la situación que viven las mujeres y los niños del país. Victoria García. Entre los firmantes de este documento están Estados Unidos, la Unión Europea, incluida España, y 18 países más que piden a la nueva autoridad en el poder en Afganistán que garantice la protección de mujeres y niñas. En total son 47 estados y en el documento que han firmado piden que se respeten los derechos a la educación, al trabajo y a la libertad de movimiento de las mujeres. Las mujeres y las niñas de Afganistán, como el resto de la gente de ese país, tienen el derecho a vivir en seguridad, salvaguarda y dignidad. Cualquier forma de discriminación y abuso debe prevenirse. Nosotros, en la comunidad internacional, estaremos preparados para asistirles con ayuda humanitaria y apoyo para asegurar que sus voces son escuchadas. Por eso, vigilaremos como cualquier gobierno futuro asegura los derechos y las libertades que ya se habían convertido en una parte integral de la vida de las mujeres y las niñas de Afganistán durante los últimos 20 años. Bueno, pues acabamos de saber que mañana va a haber una reunión interministerial presidida por Pedro Sánchez para coordinar las actuaciones en Afganistán. Nieves Goicochea, buenas tardes. Buenas tardes. Será mañana esta reunión del Grupo de Trabajo Interministerial del Exministerio de Exteriores, Defensa, Interior, Migraciones y Sanidad. Será presidido por el presidente del Gobierno y coordinado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Son seis ministros implicados. El presidente del Gobierno lo va a presidir por videoconferencia desde Lanzarote, pero el viernes se incorpora, todo y como estaba previsto, a su despacho oficial en el territorio de la Moncla. Por lo tanto, la última hora de sesión, reunión interministerial presidida por el presidente del Gobierno para supervisar y coordinar el regreso del Coincente y también de la democracia española y de los colaboradores afganos en el pueblo de Afganistán. Gracias, Nieves. Así llegamos a las seis y tres, las cinco y tres.